Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño en tonos morados pero con diferentes puntas Este diseño, no este diseño, sino esta forma de hacer las uñas lo he visto aquí en el YouTube Y pues yo quise traer mi propuesta También le vamos a estar poniendo un toque patrio, un toque mexicano para estas fiestas Esperando les guste, yo sé que el color morado no es tan patrio Pero la decoración que le puse al último, sí Entonces espero que les guste, como pueden ver estoy utilizando un color morado de la marca de Fantasineos No sé qué número es, solamente es un morado Pero estos colores, vean qué es lo que tiene Este color está muy, muy, este, o sea, está como algunos, como otros acrílicos de otras marcas que tienen la nubecita esa blanca Entonces si no lo volteas, muchas veces se llega a ver mucho, se llega a notar así como lo están viendo aquí Pero más adelante se estará corrigiendo ese defecto con otra perlita un poquito más arriba En esta ocasión esta es la uña del dedo anular, del dedo del anillo Y aquí vamos a estar haciéndola en forma estileto hasta el número 5, hasta el número 4 Después ponemos otra perla aquí en el área de peralte, esta la vamos a presionar muy bien de lado a lado Y la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta para llevárnosla hasta el largo deseado Y que el color se vaya poniendo uniforme Aquí como pueden ver me pasé al área de cutícula, pero de inmediato limpio Eso es lo que debemos hacer chicas, si nos pasamos área de piel hay que limpiar de inmediato Aunque estemos practicando en manos de práctica o en manos falsas Hay que irse acostumbrando a ir limpiando si llegan a tocar el área de piel Para que en futuros aplicaciones pues no se les vaya la onda Y les vaya a quedar el acrílico tocando la piel y tengan desprendimientos prematuros Y bueno aquí ya por último pusimos una perla en el área de cutícula La difuminamos ligeramente hacia punta Y aquí sigo limpiando lo que es el área de cutícula para no tener desprendimiento Y ligeramente barriendo hacia punta Vean como el color se puso uniforme y la verdad me gustó bastante Aquí vamos a empezar a encapsular Vamos a estar aplicando una perla generosa en el área de cutícula Y con esta la vamos a ir siguiendo en el área de cutícula con la punta del pincel Después nos la vamos a ir llevando hacia el área de punta Recuerden que ustedes conforme vaya pasando el tiempo Ustedes pueden llegar a encapsular una uña con una sola perla Yo en esta ocasión la encapsulé con dos, creo que con dos Pero con la primer perla como pudieron ver la llevé hasta el área de peralta Y como la uña es un poco más delgada que una cuadrada o una coffin Entonces con una perla pues se encapsula muy 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 bien Aquí ya solamente para reforzar el área de punta estuve poniendo otra Y la estoy difuminando ligeramente hacia punta Y dándole la forma deseada a lo que es la uña para que no me vaya a perder la forma que yo quiero darle Aquí a continuación vamos a estar haciendo una uña en punta coffin Esa es la uña del dedo medio Aquí con el mismo color morado lo vamos a estar aplicando De igual manera de donde empieza del borde libre Donde empieza la uña natural con la forma escultural Ahí aplico la primera perla como lo están viendo Y después de eso la vamos a ir presionando un poco Este acrílico chicas la verdad está un poquito como cremosito Como que tienes que tener muy mojado el pincel Pero una falla de lo que tiene es que tú entre más mojes el pincel Y no le quitas humedad El acrílico siempre se te va a correr para los lados Entonces hay que echarle o le podemos ir echando acrílico cristalino Para poderle quitar lo que es esa consistencia Y que corra un poquito mejor Que te ayude más a trabajar lo que es la extensión de la uña Pero pues como son acrílicos que no había utilizado Entonces como cuando siempre que los utilizo la primera vez Es cuando me doy cuenta cuando es que le falta acrílico Hay algunos que no les falta acrílico cristalino Pero a los que si les falta pues es como este moradito Como pueden ver aquí ya lo estamos aplanando Muy bien hasta el largo de la punta deseada Y después vamos a aplicar otra perla en el área de peralte Un poquitito más arriba donde pusimos la primer perla Y esta de igual manera la presionamos y la difuminamos ligeramente Hacia punta para dejar uniforme el color morado Y que no se vea así como tipo veteado Que se vea un color más uniforme Más bonito Y después en el área de cutícula chicas Vamos a estar aplicando un color Que es de la colección Zodiac De Organics Neos Creo que no me acuerdo que color es Scorpion algo así Y este solamente lo vamos a estar poniendo en el área de cutícula Y difuminándolo hacia media uña Para darle un diferente tono Un diferente destello aquí En esta ocasión no usé cristales Como les digo solamente utilicé lo que fueron Unas rosas que hice en tercera dimensión En cuarta dimensión pues Porque son un poquito más grandes para aplicarlas como decoración Pero no estuvimos aplicando cristales puesto que ya se me silla mucho lo que es la Lo que son las rosas Ahorita saben más adelante las van a estar viendo Y el brillo extra que le estuvimos dando con esta Con este color de la colección Zodiac de Organics Neos Como pudieron ver aplicamos una perla en el área de borde libre La difuminamos Y ahora vamos a presionar Vamos a aplicar esta en el área de cutícula Y vamos a ir siguiéndola con el área de punta Aquí se las dejo un poquito más cerca Más lento para que ustedes vayan viendo como es que yo lo presiono Y después difuminó ligeramente hacia área de punta Ya después de eso vamos a aplicar una perla en área de punta Y la vamos a difuminar ligeramente hacia área de cutícula Esto es para dejar uniforme lo que es el encapsulado Y no tener problemas para estar lo que es limando Ya después de eso vamos a empezar a limar Vamos a empezar por faldones Como lo pueden estar viendo ustedes aquí Muy en recto Cuando son uñas coffin o uñas cuadradas Deben de ser muy 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 en recto Los laterales un poco sesgados para darle esa forma deseada a la uña Que en este caso pues Como es un poco más angosta de la punta No es una punta cuadrada Tenemos que darle un poquito Más de Así poner la lima un poquito más sesgada Para darle lo que es la punta La forma de la punta deseada Ya por último aquí nos la estamos aventando con la lima O sea una limada manual Para que todas aquellas mis principiantes que están empezando Y que se están suscribiendo a este canal Pues yo les quiero mostrar como es que yo limo Lo que es una uña con lima Y vean solamente le damos una lima envolvente En el área de cutícula recuerden darle solamente para un lado Recuerden darle hacia arriba y hacia abajo Para dejarla lo más derechito que se pueda Después de eso vamos a quitar rayaduras de la lima 100 100 que pusimos anteriormente Y por último pulimos para quitar ya las últimas rayas Y que nuestro trabajo nos quede un poquito más mejor Y recuerden que esto se hace cuando hay un color sólido O cuando tenemos aplicación de una mezcla Para que la mezcla al momento de poner el gel De un brillo fabuloso Y se vea nuestro diseño un poquito mucho mucho más profesional Entonces aquí ya por último estamos puliendo Aquí como pueden ver quitando rayaduras así muy bonito Para después limpiar con un bledo Y pasar a lo que es la decoración Como les digo son un poquito exageradas Aquí les muestro la resina de fantasineos Que esta yo se la recomiendo para cualquier persona Que me llegue a preguntar que resina utilizo O que resina les recomiendo La de fantasineos para mi ha sido la mejor hasta el día de hoy Aquí estamos aplicando una gotita de resina Y como pueden ver estas rosas que hice yo en tercera dimensión Fuera de cámara solamente las hice para el video Ahí disculpen un poquito mis dedos chicas Los traigo resecos porque Pues sí porque no más Porque por mientras Y bueno aquí vamos a poner otra rosa Vamos a poner las rosas en verde, blanco y colorado Como la bandera mexicana Como les digo pues es un tipo de decoración mexicano Y estas flores son de fantasía chicas O sea en una uña para escultura Yo creo que nadie las podría traer Pero el diseño se ve bonito Como para tenerlo de exhibición Y están muy muy bonitas las rosas Ya después de esto vamos a poner Pasar a poner gel El de fantasineos que es el top gel También recomendadísimo Desde área de cutícula hacia puntas Siguiendo puntas y laterales y faldones Y pues con esto vamos a terminar el diseño Chicas esperando que les haya gustado Que se suscriban a este canal Si no están suscritas Y le presionen la campanita de notificaciones Para que youtube les notifique Cuando yo suba un próximo video Y bueno esperando que les haya gustado Vean que bonito se ve este diseño Muy de temporada Muy en la moda Un poco diferente porque son diferentes puntas Pero la verdad está muy 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 bonito Para estas temporadas, estas ocasiones Y pues vean las rosas están grandecitas Pero la verdad si lucen Esperando que les guste Que me dejen en los comentarios Que les pareció Que me lo compartan chicas Con eso me pueden ayudar bastante Si me quieren ayudar Compartan mis videos Con sus amigos En sus redes sociales Donde gusten Y este Denle un super like Si les gustó el video Y si no les gustó Pues de igual manera Denle un like Y déjenme en sus comentarios Como les digo A ver que me pareció Y este Y pues que más les puedo decir A mi me gustó bastante Las rosas se ven muy muy bonitas Es una opción más Que ustedes pueden traer Para estas fiestas patrias Que se aproximan A lo mejor no la pueden hacer En 4D Pero en 3D Se verían muy bonitas Pues yo soy su amigo Diboneos Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Chayito Valdez 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 Chayito Valdez